¡Suscríbete! 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 ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¿Cómo nos olvidaremos jamás? Comar sin amor y feliz amas Con el pezón Veré su sueño, brota, presentación Luz a ti, a vivir A tener y a compartir La luz a ti, a seguir La luz a ti, a seguir A tener y a compartir La luz a ti, a vivir Con la alegría y mi Dios Con el pezón Veré su sueño, brota, presentación La luz a ti, a vivir La luz a ti, a vivir Con la alegría y mi Dios Con el pezón Con la alegría y mi Dios 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 Con el pezón Con el pezón Veré su sueño, brota, presentación La luz a ti, a vivir Con la alegría y mi Dios Con la alegría y mi Dios Con la alegría y mi Dios Con el pezón Veré su sueño, brota, presentación Veré su sueño, brota, presentación